Hola, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a tener un tema muy, pero muy importante. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuánto te pagaron por acabar con tus sueños? Es algo que necesitamos pensar, ¿no crees? ¿Cuánto nos han pagado para que aquellos sueños que teníamos estén frustrados? Quiero contarles que una vez había un niño que se encontró con un sabio, y este niño le preguntó al sabio, ¿de qué tamaño es el universo? El sabio, mientras acariciaba su cabeza, le dijo, mira, el universo tiene el tamaño de tu mundo. El niño, un poco más costerrado, un poco más inquieto, pregunta nuevamente, ¿y de qué tamaño es mi mundo? Y el sabio le responde, el tamaño de tu mundo es el tamaño de los sueños que tú tienes. Sí, mis queridos, nuestros sueños, si son pequeños, tendremos una visión pequeña, unas metas limitadas. Nuestros blancos serán diminutos. Tu camino, mi querido amigo, será estrecho. Y tu capacidad de soportar las crisis y los problemas, como de pronto vivimos en este momento, nos van a llevar a no ser resilientes y capaces de poder llegar a esos sueños. Hoy en día, muchos seres humanos han perdido sus sueños. Claro, hay dos clases de sueños, ¿no? Aquellos sueños que se producen cuando estamos dormidos, que a veces cuando se come mucho, se convierten en pesadillas. O aquellos sueños que tienen que ver con aquello que producimos mientras estamos despiertos. Son aquellos sueños que vivimos a través de las batallas de la existencia, siendo la vida la que nos presenta las oportunidades o las dificultades que nosotros podemos moldear para cubrir aquello que realmente deseamos cumplir. Es algo interesante, entonces, lo que dice un filósofo. Quiero leer para ustedes. Este hombre fue un escritor británico, Horace Walpole, hablando de cómo juega los pensamientos y las emociones en el cerebro y en la salud una mala jugada cuando nuestros pensamientos y emociones son negativas, pero también cuando nuestros pensamientos y emociones son positivas, cubren algo muy importante en nuestro cerebro, y es que nos llevan a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Este hombre dijo de la siguiente manera, y lo puedes leer aquí, dice, la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Interesante, ¿no te parece? Paul un día me contó que él era capaz de poder enfrentar un perro feroz, pero no era capaz de enfrentarse a un pequeño ratón. Bueno, ¿y qué riesgo puede tener un ratón para la existencia humana? Resulta que la mamá de Paul, cuando estaba embarazada esperando a Paul, tuvo una impresión muy fuerte porque una rata muy grande entró a su habitación y ella quedó con un choque muy fuerte que produjo que en el subconsciente, porque estaba en el estómago, en la barriga, en el vientre de su mamá, quedara una marca. Ahora sumado que cuando Paul nace, nuevamente parece ser que esta era una zona de muchos ratones, porque se metían mucho a la casa, nuevamente ingresa un ratón y ahora la mamá, en procura de querer proteger a su hijo, corre por él, pero mete un fuerte grito. Cuando le abraza, nuevamente recuerda aquel registro que ha quedado en la mente. ¿Saben, queridos amigos? El gran problema radica en que en vez de que tuviera una experiencia nueva, poderosa, que le ayudara a catapultarse, esta experiencia fue negativa y quedó registrada en sus archivos mentales y llevaron que aunque Paul creciera, Paul llegara a seguir teniendo miedos, temores y tuviera que enfrentarse a desafíos grandes. Esto es un ejemplo con un simple animal, pero ¿saben? Hay muchos que tenemos en nuestra vida ratones que son para nosotros un limitante. Son pruebas y dificultades que están allí en ese archivo mental por las diferentes experiencias que hemos tenido en la vida que nos limitan a tomar un paso, a seguir adelante, a poder cumplir el éxito y lo más importante, llegar a cumplir ese sueño. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántos planes de sueños tenías para el 2020? ¿Para este año 2020? Al iniciar el año parecía una década con muchas cosas prometedoras, claro, tenías el plan de casarte, de comprar una vivienda, de empezar una carrera universitaria, de terminar este año tu colegio, de emprender un nuevo negocio para generar recursos para ti, para tu familia, para tener estabilidad. ¿Será que uno de tus sueños era viajar por el mundo, aprender algún idioma? ¿Será que uno de tus sueños era poder encontrar el hombro, la mujer de tu vida, de tus sueños? Bueno, pareciera que todos aquellos sueños se han quedado frustrados por lo que la sociedad, especialmente el mundo, está viviendo hoy. Pero quiero decirles algo, todos los seres humanos creamos monstruos, creamos monstruos que destruyen sueños. ¿Sí? Tómate esta nota y te lo voy a colocar aquí. Todos los seres humanos creamos monstruos que destruyen sueños. ¿Cuántos monstruos imaginarios han sido archivados ahí en nuestra mente? Mientras está sucediendo esta tragedia, ¿qué monstruos te están atacando que te han limitado a decir, bueno, no voy a poder seguir adelante, ¿qué va a pasar? Bueno, yo quiero invitarte, querido joven, si de pronto tú tenías como sueño llegar a lograr grandes cosas en tu vida, todavía lo puedes lograr. No te detengas. Podemos cumplir muchas de las cosas que teníamos pensado. ¿Saben? Quiero terminar este video y esto es lo más importante del video para que no te dejes pagar más para que te quiten tu sueño. Quiero compartir con ustedes 10 secretos. Mira, 5 y 5. 10. 10 secretos que cambiaron la historia de muchas personas que no dejaron soñar. ¿Quiénes? Martin Luther King, Benjamin Franklin, el mismo maestro y maestro Jesucristo. Muchas personas en la historia han tenido crisis, dificultades, problemas, pero ellos han tenido unos secretos para que sus sueños no sean robados. Y estos 10 secretos se los voy a compartir el día de hoy. Toma nota. Igual van a quedar acá, pero toma nota. Secreto número uno que los llevó a cumplir sus sueños. Hicieron de la vida una aventura y no los atrapó la rutina. Hicieron de la vida una de las mayores bendiciones que puede tener el ser humano. Si tú te levantas, vives y tienes salud, puedes cumplir tus metas. Segundo secreto. Tuvieron una visión panorámica de la existencia, inclusive cuando el cielo se nublaba. Número tres. Fueron emprendedores en medio de la crisis. Estrategas. Comenzaron a imaginar estrategias de cómo salir de este momento difícil. Persuasivos. Amigos del optimismo. Pero, ¿sabes? Para poder lograr eso, necesitas leer mucho. Y no necesariamente tiras cómicas o aquellas cosas que de pronto no sirven. Leer material que abra tu mente y realmente te ayude a desarrollarte. Número cuatro. Fueron sociables, observadores, analíticos y muy críticos. De todo lo que suceda a su alrededor, no tragaban o no pasaban entero, lo masticaban muy bien y podían analizar. Quinto. Hicieron elecciones, trazaron metas y las ejecutaron con paciencia. Después de todo esto, vamos a necesitar mucha paciencia. Y por eso comparto aquella frase que dijo el filósofo Kant. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Igualmente, Plutarco dijo, la paciencia tiene más poder que la fuerza. ¿Sabes? La paciencia es la dinamita, es el diamante de la personalidad de cada uno de los otros. Sexto secreto. Aprendieron a ser líderes de sí mismos, supieron gobernarse ellos mismos para así poder gobernar después al mundo que los rodeaba. Número siete. Tenían una ambición positiva. Querían transformar su sociedad, su empresa, su espacio afectivo, su familia. Ambición positiva y sana. Octavo. Eran personas que no aceptaban ni los problemas sociales, ni sus defectos psíquicos, ni se sentían ahí acorralados o sentados cuando venían crisis como el virus que está viviendo este planeta Tierra. Noveno secreto. Contaron con un combustible emocional que jamás se apagó, ni siquiera cuando atravesaron por los momentos más difíciles, por las lluvias más torresiales. Y te debes estar preguntando ¿cuál es ese combustible? Bueno, la pasión por la vida, el amor por la humanidad, desembargaba un deseo incontrolable de ser útiles para la sociedad. Hay mucha gente que está esperando que tú ahí salgas de esa crisis, de esa dificultad, sea un emprendedor. Este es el momento para ser líder, para ser exitoso. Y número 10, y no menos importante, creyeron en un poder superior que les mostraba el camino que debían seguir. El Creador desea hoy más que nunca que tú no te rindas, no dejes que paguen por tus sueños, cumple esos sueños y vuela muy alto. No te rindas, sigue soñando y prepárate para las grandes cosas que vienen. Todo lo que venga de aquí en adelante será positivo para tu crecimiento. Termino leyendo esta cita. Todos deberíamos en algún momento de la existencia cuestionar nuestra vida y analizar aquello por lo que luchamos. El que no logre hacer este cuestionamiento, escúchame, será siervo del sistema, vivirá para trabajar, cumplir obligaciones profesionales y sobrevivir a duras penas. Por último, sucumbirá en el vacío. No dejen que paguen más por tus sueños. Ve y sueña y cambia este mundo. Nos vemos. y algo muy importante. Quiero decirles, suscríbanse por aquí a nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube y durante estos días que siguen en nuestras redes sociales que aparecen aquí va a haber mucho más material que les servirá a ustedes para cumplir sus metas, sus objetivos, sus propósitos. Y compartiremos ocho tips para que no dejes de soñar despierto. Necesitamos soñar despiertos y cumplir esa meta que nos hemos trazado. Nos vemos.